¿Y si mi tío sacó la droga del otro cerdo y se fugó con su amante traicionando a sus socios portugueses? Almudena, matala. Es ella. ¿Por qué tenemos que consentir que don Julio se quede con casi todos los beneficios de algo que es nuestro? María, nos van a expedientar, joder, es que no te das cuenta. Jacobo, tengo la sensación de que todo el mundo nos torea. María, pero es que solo te importa ser guardia civil. Bueno, es que es mi trabajo, tan difícil es que lo entiendas. Ya te he dicho que lo del apartamento no va a poder ser, que Alfonso no está de acuerdo. Pues convencele. Ahora tenemos dos asesinos sueltos. ¿Qué pasa? No me acuerdo, Herminio, de qué me tengo que acordar. Ay, no lo sé, yo estaba en la otra habitación. Dame la puta sal del Himalaya. Y cuando consigas lo que buscas, acabarás también conmigo. Quiero los cinco kilos de cocaína que le robaron a mi Francisco. Mi nombre es Vasco de Ciudad. Vos otros matasteis a mi padre, así que prepararos para morir.